Buenas tardes, chicas y chicas, y todos digan... ¡Hola, profesores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuándo! ¡El paquete! ¡Premium Deluxe! ¡O el Express! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Vámonos! ¡Tiene una promoción! ¡Veinte pesos de descuento! En inglés cuando estamos hablando de descuento ¡Ah! ¡Ya me están hablando! ¡Me están hablando! ¡Yo no querer chocar con el carro de adelante! ¡Por eso no acelerar! ¡Hola! ¿Puedo tener el premio? ¿Puedo tener el premio? Por favor Con el... Tengo una credencial del... ¿Cómo se llama? First things first Choose the bundle Premium Step number two Payment method Credit card Debit card Or cash Vamos por favor En la palabra Perú Seis horas después Me puede enseñar en donde me meto o sef Para subir calificaciones Ah, soy maestra Está bien Nada más me cobro ¿En serio? ¿Me creen? Ay, muchas gracias Y siempre la traigo, nomás no sé qué onda Ups Me creyó Qué bueno, porque estoy diciendo la verdad Ustedes lo saben, ¿verdad? I'm a teacher Muchas gracias, Raúl Lo pegamos Ponemos la bolsa atrás Y avanzamos Step number three Paso número tres Eso que está ahí, lo que está haciendo Le quitan la tierra ¿Cómo? Con una manguera, sí, yo sé Pero no es cualquier manguera Esa le podemos decir High pressure knussel gun Knussel es como La pistolita Knussel gun es la pistolita Dilo conmigo The knussel gun Removes The dirt Tierra Dirt Sucio Dirty Órale Vamos, vamos Ya nos hablan otra vez Otra cosa que quiero tachar de mi lista Lavar carros con una manguerita La presión Y ahora Step number ¿Cuánto llamamos? Four Step number four Sigue el túnel En español y en inglés Casi casi se escriben igual Pero la pronunciación es la que cambia En español es túnel Y en inglés Tunnel Siempre me da miedo esta parte Porque tengo que poner la llanta Justo En el conveyor Conveyor Tunnel Uff, qué miedo Siempre le doy un Llega la llanta Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Ahí está Logré Y que comience la diversión Por ejemplo en los supermercados Tenemos un conveyor belt En donde pones el mandado En la bandita le decimos Y la arrastras hacia la cajera Aquí el conveyor belt Nos arrastra Hacia este maravilloso Tunnel Esos que están aquí Decimos Le echa espuma ¿Cómo se dice espuma? Foam Foam Y hay unos pequeños Las boquillas O de donde sale la espuma Se llama Nussel ¿También cuál de atrás? Sí, las boquillas Nussel Lo que está haciendo Está tallando Scrub Los scrubs Son Estos compas And they are brushing Como tallarme los dientes En español decimos Me cepillo los dientes Pero aquí es Brush the car Or the body car El cuerpo del carro Sí, o sea, se refiere a la parte de afuera Aquí Rinse The car Rinse Le decimos en español Ah, pues le cae agua, ¿no? Pero la palabra Lo que está ocurriendo Rinse Es cuando Riegan ¿Ok? Cae pura agua Como por encimita Para lavar el Boom y wax Y por último Está Large dryers Secadores grandes Que secan Seven Oh, y este chico me dice six Entonces, ¿qué dicen? Six or seven Yo digo six Porque Hay más posibilidad De que me atiendan más rápido Y pues ya lo que sigue Es esperar En inglés decimos I'm waiting For my car ¿Qué árbol o uno? Un señor árbol Otra de las palabras en inglés Que nos cuestan mucho trabajo Que nos confunden Let me take off my mask Just a little En inglés Acaba de ver un dedo y me acordé Árbol Se escribe como si escribías El número No Va de nuevo Árbol Se escribe Como el número tres Pero sin H El número tres Va con H T-H Three Three Y el árbol Es sin H Y suena Tree Tree Ya que como que Choca ahí La lengua con los dientes ¿Cesaron o no? Three Trees Cambia Acuérdate El inglés es medio tricky Porque la cosa es la pronunciación Ok Pues ya nos hablan Ya quedo Vamos a ver si es cierto Este es el car wash Guy En español decimos El carros El que lava los carros The car wash Guy Oh me lo grabaste 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 The best car wash Guy Ever Vámonos You know what time is it Time to have some lunch Es hora de ir a comer One of my favorite places Dilo conmigo One of my favorite places One of my favorite places El café de la flower Me gusta Vean nomás Esta belleza Esta delicia Mi platillo favorito En este lugar Linguini al pesto Con una limonada mineral Of course Le ponemos un poquito parmesano Un poquito Dígame si le gustaría Que hiciera un video En el que explicara Cómo es la dinámica En la interacción Aquí en un restaurante O tomar la orden O que nos tomen la orden Pedir lo que queremos Hacer preguntas Sobre los platillos ¿Qué dicen? Si, si Dejen los comentarios Y pues Nos estamos viendo pronto Los tengo que dejar Porque me estoy muriendo de hambre I am starving Muriendo de hambre Panza llena Corazón contento Muchas gracias Por acompañarme A lavar el carro Ya sabes Qué palabras Puedes practicar Para que saques el gringo En un carboard El inglés está en todas partes Así de sencillo Van a ser estos videos Les comparto mi día Les hablo palabras en inglés Y lo más importante Es que las practiques Te aseguro Que si las practicas Se están a quedar grabadas Y no se te olvide El botoncito rojo Suscríbete Tick, tick, tick Bye